Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, vamos a hablar de varios tópicos en este vídeo, de todas maneras, bajo la canción de comentarios y en la descripción de vídeo y sobre la pantalla van a ver el tópico con el tiempo de cada uno de los culturistas, cuando digo el tópico es porque vamos a hablar de algo sobre ello, yo sé que las personas no son tópicos, el tópico es de lo que vamos a hablar de ese culturista, entienden ese parafraseo, entonces vamos a arrancar de una vez y llevamos aquí el comienzo con Martín Hernández haciendo su debut como profesional en el Legends Sport Fest este fin de semana, el 24, estamos a dos días, ya están haciendo el check-in y todo eso, miren ahí está con la fotografía, su preparador físico, la fotografía de la chica atrás y lo que es el afiche del Legends Sport Fest, este chico lo entrena, ustedes bien saben, Gustavo Badel, ya lo he mencionado anteriormente y bueno, vamos a ver cómo le va con su debut, hay culturistas de renombre en esa lista y sobre esa tarima que lo va a compartir, eso es súper emocionante amigos, hacer un debut estando grandes del culturismo, Sean Claridad, Sergio Oliva Jr., Regan Grimes, Cedric McMillan, entonces bueno, la cosa está buena para él, me imagino que se va a sentir como un chico con un juguete nuevo, así mismo le deseamos lo mejor a Martín Hernández, vamos a hablar aquí de Big Grammy. Amigos, yo quiero decir algo bien importante sobre Big Grammy, porque esto es lo que está sucediendo, ellos se han dado cuenta, el entrenador Dennis James, Big Grammy, que no se está muy conforme, yo no sé si ustedes se recuerdan el año pasado cuando Big Grammy ganó, nadie dijo nada, oye, todo el mundo dijo, la bestia super seca, no hay que hacer para poder ganar, este año hubo un poquito de críticas, unos dicen que debió haber ganado nuestro amigo, ya déjenme hacer una pausa aquí porque quiero leer todo esto que está escrito de nuestro amigo, esto lo escribió Chad Nichols, el preparador físico de Big Grammy, antes de comenzar a leer esto, bueno, muchas personas, está tan dividido esto, hay quienes dicen que debió haber ganado Brandon Corey por su simetría, por su muscle belly, lo que es la redondez muscular, el mismo Kevin Lebroni lo dijo, que el culturismo se está yendo a donde no se sabe a donde va a ir, y en el caso de nuestro amigo Hadith Chopin, bueno, el condicionamiento, los cortes musculares y todo lo que acabo de mencionar, no es como el año pasado. ¿Qué pasa? Aquí dice, Chad Nichols, aquí son tres fotos, yo voy a traducir una sola vez en español, no voy a leer y traducir, aquí son tres fotos que nunca se han visto anteriormente, del dos veces Mr. Olympia Big Grammy, y dije que no iba a leer, estas fueron un check-in, según él, unas fotografías tomadas el primero de agosto del 2021, escuchen esto, después de un solo mes de haber comenzado a entrenar, su peso corporal, aproximadamente 327 libras. Él no estaba, perdón, él, ok, otra vez me enredé. Ellos empezaron a entrenar ese año, o este año que ha transcurrido, el primero de julio. Según él, desde que él había ganado el Mr. Olympia en el 19 de diciembre, o el 2020, 19 de diciembre, no había comenzado a entrenar hasta el primero de julio. Amigos, ¿es verdad o es mentira? Es lo que él dice. Yo no vengo aquí a poner en duda la palabra de nuestro amigo Chad Nichols. Sí quiero decir algo bien interesante para seguir. En mi opinión es una de las, bueno, no, yo no estoy diciendo mi opinión, es la opinión de lo que está diciendo Chad Nichols ahí. En mi opinión es una de las transformaciones más rápidas o en un corto periodo mejor que él ha apreciado, que nunca ha visto anteriormente. Ahora, él dice que el segundo año del Knicks, este año que viene, va a ser más interesante porque él tiene un plan, y ya está preestablecido ese plan, donde está comenzando a entrenar desde este momento, y va a estar los próximos 14 meses preparándose para defender su título. Y se va a mostrar de una manera extraordinaria. Yo no voy a seguir leyendo esto porque más o menos tengo una memoria de lo que él puso aquí, pero si sigo leyendo todo, entonces me quita tiempo para decir otra cosa bien importante sobre nuestro amigo Big Grammy y sobre el Mr. Olimpia. Amigos, el Mr. Olimpia el año pasado, entre un evento del 2020 al 2021, fueron nada más 10 meses para los culturistas prepararse. Esta es una foto reciente de Big Grammy, supuestamente. Es que es difícil saber si es reciente o no, pero él dice que es reciente. Y también habla de la misma situación que dice Chad Nichols. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, ha cambiado todo. Ahora van a ser 14 meses para prepararse entre un Mr. Olimpia y otro. Entiendo que estamos en procesos mundiales bastante complicados, pero si ustedes analizan la situación, el Mr. Olimpia era un ciclo de 12 meses entre una competencia y otra. Brincó de repente a 10 meses. Ahora son 14 meses. Bueno, eso es lo que hay. Le deseamos lo mejor a nuestro amigo Big Grammy. Vamos a arrancar aquí hablando de nuestro amigo Sean Clarida y Regan Grimes. Y bueno, bastante material sobre lo que es el Legion Fest de diferentes tipos de culturistas que bajó Milo Sarsev a su cuenta de Instagram. Yo quiero decir algo bien importante antes de arrancar hablando de toda esta situación. La estatura de Regan Grimes y la estatura de Sean Clarida. La voy a decir en centímetros y metros aproximadamente. Si quieren tener exacto la medida, Google está disponible de manera gratuita como YouTube para todo el mundo. Regan Grimes dice que pesó 260 libras. Ya lo voy a decir por qué pesó eso. Y tiene una altura de 5 pies 11 pulgadas. Nuestro amigo no tengo la altura oficial, pero se dice que es 5 pies 2 pulgadas. Imagínense la diferencia entre uno y uno y otro. 9 pulgadas. Una pulgada son 2 centímetros y medio con 2.54 centímetros. Sí, 2.54. Sean Clarida pesó en el Mister Olimpia 180 libras. Si quieren saber cuánto es eso, bueno, ya ustedes bien saben que está Google. Ahora, ¿por qué quiero decir toda esta información? Lo han venido trolleando con la situación de que él no tiene el físico para la categoría abierta, que mejor se vaya para el Classic Physique. Entonces, Milos trató de hacer algo jocoso y quiso inscribir a nuestro amigo Regan Grimes en el Classic Physique. Evidentemente, eso no iba a ocurrir porque él no está dando el peso. Ahí está la fotografía. Miren, cuando me estaban preguntando cómo los miden en altura, sí. Entonces, amigos, eso puede tener un margen de diferencia para arriba y para abajo, dependiendo cómo el tipo los esté midiendo usted. Eso no es algo digital. Si fuese digital, fuese diferente, pero también digital tuviese errores porque el cabello tiene un espesor. Ahí está el peso. Ahora, ¿por qué lo hizo? Quería demostrarle a la gente que es imposible que Regan Grimes, bueno, aunque él ya compitió en el Classic Physique, pero es imposible que lo haga en este momento porque tiene 40 libras de más, que eso es aproximadamente como unos 18 kilos de lo que tenía cuando estaba en el Classic Physique. El chico lo que tiene es que seguir mejorando, creciendo y bueno, viendo a ver qué ocurre. Ahí vieron pasando a nuestro amigo Patrick Tour con Chris Aceto, que es su preparador físico. Quiero decirles algo bien importante porque alguien me dijo, oye, ¿por qué le tenía tan mala fe al chico Regan Grimes? Cuando dije, bueno, yo no sé, eso de ganar un Mister Olimpia no es así tan fácil porque no es así tan fácil. Solo 16 personas lo han logrado desde 1965, pero cada quien tiene sus sueños. Yo no interfiero en los sueños de nadie, pero simplemente doy mi punto de vista en ciertas situaciones porque, amigos, yo no puedo a todo el mundo verlo ganar, a todo el mundo ser el mejor, porque si no, entonces esto se vuelve un saboteo. Significa que no daré información correcta. La idea es que todos nosotros podamos aprender y tengamos criterio propio y ser críticos con fundamentos, sin trolear, tener una especie de argumento, ¿cierto? Bueno, vamos entonces aquí a hablar de nuestro amigo Olet Crisby. Este chico es de la categoría 212 libras, por eso que se ve tan, bueno, ustedes dicen, se ve tan masivo y es de la 212 libras, porque este chico es bajito de estatura, es que es la estatura ideal para poder competir. A él lo está preparando Sping, el mismo preparador de Ángel Calderón. Ángel y Olet, personalmente en Europa me da la impresión de que son los dos mejores 212 de la actualidad. No entiendo por qué Olet no trató de clasificar para el Mister Olimpio este año, no lo sé, le hubiese preguntado a Sping antes de hacer el video, hubiese tenido la respuesta, pero no entiendo. Ahora, ¿por qué ustedes lo ven tan masivo? Porque es bastante pequeño de estatura, pero él también tiene que pesar los 96 kilos, que eso es la conversión de las 212 libras en kilogramos. Vamos a ver qué ocurre en Praga, eso es lo que él tiene planteado. Debería ganar, amigos, este chico está enorme. Ahora, los cambios de planes con nuestro amigo Ángel Calderón, no sé, no he hablado con Sping o con Ángel, me gustaría preguntarles si esto los tomó a ustedes de sorpresa a lo que es Ángel o a nuestro amigo Sping. ¿Por qué lo digo? Lo digo por esta razón, él ya estaba clasificado hipotéticamente porque recuerden que el top 5 de la categoría de 212 libras el año pasado ya estaba clasificado automáticamente, pero con la nueva regla ahora es el top 3 nada más y bueno, ahí en la raya quedó Ángel en el cuarto lugar y bueno, lamentablemente tiene que, cuando digo lamentablemente es porque si tenían un plan de descansar todo el año, hacer un buen up season para montarse con todo en el Mister Olimpia, ya eso no va a suceder, va a tener que prepararse para una competencia, debería hacerlo reciente en las competencias recientes que hay porque las cosas están frías en el sentido de que no hay mucha competencia, aunque para Ángel no debe ser muy complicado ganar una competencia. Oye, yo estoy hablando de Ángel y estamos aquí con Crisby. Oye, qué broma tan seria de robar los pedales, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hablar rapidito aquí de lo que vamos a decir de Ángel para continuar con Crisby. Entonces, de eso es lo que se trata, amigos. Como viene el Mister Olimpia, tratar de buscar una competencia lo más cercana posible porque está en buena forma física y salir de eso de una vez. Ole Crisby, como les vengo diciendo, va a participar en ese evento de Praga. Vamos a ver qué ocurre. Este chico, el 2020, él participó en el Mister Olimpia y quedó en el top 10 porque tiene un condicionamiento brutal. Algo que me impresiona de Crisby es lo mismo de nuestro amigo Calderón. Todo el año está en buena forma física, amigo. Bueno, lo que es la genética, ¿no? No quiero seguir indagando más en esa situación. Bueno, le decíamos lo mejor a Ole Crisby. Aquí tenemos nada más y nada menos de Mitchell Crisby. ¿Qué es lo que sucede con Mitchell? Él está en todas las cuentas de Instagram. Hay gente que le molesta esa situación. Bueno, sencillamente él es de otra federación y está tratando de agarrar publicidad porque la otra federación, la IFBB, Pro League, la federación donde él no está, tiene más atención. El comenta que él, porque la gente le dice, oye, ¿por qué tú no te terminas de venir para la IFBB, Pro League y compite en el Mister Olimpia? Entonces él viene y responde, ¿qué es eso? Trolleando. Entonces él quiere decir que el Mister Olimpia no es la única competencia. Él se siente bien donde está y no necesita irse para otra federación para competir en el Mister Olimpia. Entonces le dijeron, oye, pinza en los 400 mil dólares. Él respondió que él gana más de eso en un año, que esos 400 mil dólares para él no es nada, que su chequera está más llena que esos 400 mil dólares. Ahora, amigos, ¿qué es lo que sucede? Yo dificulto que él pueda hacer más ese dinero en la Elite Pro. Cuando el Elite lo dificulta, bueno, porque si la primera federación, la número uno, donde se hace más dinero es en la Pro League, les cuesta a estos chicos hacer dinero. Imagínense en la Elite Pro. Evidentemente él debe tener buenos contratos, más que todo con la misma federación. Eso lo hacía Joe Wither en su tiempo y seguro que Santoja también lo debe hacer con él para que el chico no se le vaya, porque recuerden que ya a Santoja se le fue un poco de gente de la categoría wellness. Lamentablemente esa situación, pero bueno, así son los negocios. Yo no tengo nada que opinar ni decir sobre eso, pero lo que les quiero decir que así son los negocios. Uno tiene que tener cuidado porque si no, otro viene y le quita las cosas a uno. Uno como cuando usted le permite a su pareja que los hombres le hablen y se le acerquen. Bueno, ustedes saben qué es lo que puede pasar. No se trata de tener confianza con la chica que es de usted, pero amigos, eso es como tirarle carne a los leones. Yo tengo a mi león domado, tengo a mi león bien entrenado. Yo le tiro esa carne y ese no se la va a comer. Amigos, los instintos son una cosa seria. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Hay estrategias y la debe tener el hombre más exitoso de la Elite Pro es Michael Criso. Si la federación no hace algo para que ese chico se quede en esa federación, tenga la seguridad que se va a ir. Entonces, seguro, bueno, él ya tiene asentado todas las cosas y es lo que les vengo diciendo yo a ustedes, amigos. Menos mal que él lo aclaró. Puede ser que termine estando en la Pro League y eso puede ser lo que él esté haciendo, tratando de animar a inversionistas de la Pro League a que le ofrezcan algo mejor a lo que está recibiendo en la Elite Pro. Suena todo esto bien confuso porque quien no esté familiarizado con esta situación porque las dos federaciones se amen igual y FBB. La única diferencia es que una se llama Elite Pro y la otra Pro League. Imagínense la situación. Bueno, amigos, ¿qué es lo que depara a estos chicos? Poco a poco están haciendo su nombre. Así comenzó, ya lo he repetido miles de veces. La Pro League con el Mr. Olimpia en 1965 no era nada y miren lo que terminó siendo, superando a todas las mejores competencias del planeta de fisicoculturismo para aquel tiempo. Michel Criso dijo esto. El Mr. Universo de la Elite Pro es mucho mejor que el Mr. Olimpia de la Pro League. Imagínense lo que él está trolleando y lo peor es que hay gente que se toma en serio esas palabras y comienzan a discutir con el hombre. Este tipo, si ustedes analizan su físico, tiene tremenda simetría, amigos. Lo único que no cuadra en su cuerpo es el cuello. Es lo único, pero como si ustedes remontan a lo que es la clasificación del culturismo, el cuello no se califica, amigos. Pero lo que es el overall de su físico es extraordinario, amigos. Ahora, que no está supercondicionado hasta poner en riesgo su vida para montarse en una competencia. Eso es otra cosa. Pero hay muchas maneras que se pueden lograr un físico superdefinido sin llevar el cuerpo al límite si él está dispuesto a sufrir. Cuando digo ello es pasar hambre con un buen déficit calórico, haciendo cardio debido y haciendo lo que es la práctica de poses, acercándose a la competencia una hora, dos horas, hasta tres horas en intervalo en el día. Tenga la seguridad que no tiene que poner en riesgo su vida secando bien el cuerpo, sacando bien el agua porque todo no es diurético, amigos. No todo el mundo usa diurético por el problema que puede tener en la salud, el riesgo. Conozco preparadores físicos que no llevan a las chicas al 100% por no tener problemas porque ya recuerden que ha venido ocurriendo recientemente en la prolic de cesos y todo esto por el abuso en los diuréticos. Entonces hay muchas personas que están tratando de poner aparte los diuréticos y hacer las cosas como se deben. Se pueden usar los diuréticos, amigos, ya como última alternativa, pero esa última alternativa si no se hace adecuadamente en vez de mejorar el físico lo empeora. Entonces hay que saber lo que se está haciendo en ese momento para poder secar el cuerpo adecuadamente. Bueno, amigos, se despide, roba los pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.